¡Ojo! ¡Se abre la concha! ¡Eso es magia! 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 Oceánidos. Bueno, está bien, o sea, es bonito, es bonito. A nivel visual y musical y tal, está muy bonito. El problema es el que a mí, bueno, a nivel de trasfondo y demás, no me ha acabado de convencer mucho, la verdad. Como que, bueno, ¿sabes? O sea, es como un poco... Muy bonito, pero... Bueno, sin más, ¿no? O sea, las cinemáticas... Se las curran mucho. Que era muy bonito y tal, ¿sabes?